Hola, ¿cómo están mis queridos amigos y amigas? Bienvenidos una vez más al videíto de hoy. Ahora estamos comenzando un vlog aquí en la casa. Vamos a hacer muchas cosas. El día de hoy estoy de cumpleaños y dije yo, ¿por qué no hacer un videíto? Así que les voy a grabar lo más que pueda. Nos vamos a reunir la familia, pero no creo que les voy a grabar en el momento que estemos todos ahí. Voy a ver lo más que les pueda grabar por la privacidad de ellas. Hay muchas que todavía no les gusta salir en cámara. Pero pues les voy a mostrar a ustedes a la hora que voy a partir el pastel. Y ya saben, ¿no? Un cumpleaños lo que pasa. Entonces ahorita ya me bañé, como les digo, va a haber fiesta. Así que tuve que bañarme por obligación. Vámonos, acompáñenme en este videíto. Espero lo disfruten. Y quiero felicitar también a todas las que están cumpliendo año este día. Que Dios me las bendiga, me las guarde y me les dé muchísimos años más. Yo sé que van a haber muchas cumpleañeras. Si usted está cumpliendo año, déjenme un comentario aquí. Y vamos a partir el pastel juntas y ¡vámonos! Bueno, ahorita como les digo, vamos a ir a la tienda. Quiero cambiar un maquillaje que compré la vez pasada. Compré un corrector y el maquillaje supuestamente eran del mismo tono. Estaban en el lugar donde están los mismos nombres, pero cuando lo traje aquí a la casa, pues me salió otro tono diferente, como más oscuro. Y pues tengo que irlo a cambiar. Pero primero tengo que irme hacia las uñas. Y luego también pues tengo que apurarme porque pues mi esposo va a estar cocinando. Yo ya dejo un poquito limpio, pero todavía me falta. Así que tengo que apurarme. Y pues vámonos antes de que nos hagamos la tarde. Saben que desde temprano me iba a ir para regresar temprano, pero pues no pude porque estuve subiéndoles un video. Y ahora no sé. El internet estuvo súper lento y como ven que los videos son un poco largos. Ya sé que hay muchos que me dicen que los videitos los estoy haciendo muy largos. Pero pues tengo que mostrarles a ustedes las cositas con detalle. Tengo que mostrarles el final porque si no, pues no van a ver las cosas que sacamos. Entonces por eso salen un poquito largos. Así que lo siento con todo mi corazón. Pero muchísimas gracias por todo ese apoyo que me dan. Y vámonos porque ya me agarró la plática aquí. Y si no, pues va a venir mi esposo con todos los comprados. Quiere él hacer un pozole como siempre en la fiesta. Nosotros hacemos o ya sea una sopa o ya sea una carne asada o un pozole. Más que todo me encanta el pozole. Así que eso va a estar haciendo ahora. Voy a venir a ayudarle a picar el repollo, a picar el rábano. Él no le gusta que le ayude en estas ocasiones. Le gusta como cocinar él. Más que mi cumpleaños como que quiere él hacerlo por mí. Pero pues tengo que hacer otras cositas, ¿no? Para la hora que van a venir las familias. Entonces que ya esté todo listo, ¿no? Solamente se lo tengo que dejar a él. Voy a hacer la limpieza pues para que ya estemos listos a la hora que ya vengan los invitados. Solamente la familia, nadie más. Porque pues estamos en casa, ¿no? Y ahora con la situación que estamos, ustedes saben, pues no se puede reunir pues mucha gente. Pero sí la familia pues nos vamos a reunir a partir el pastelito. Así que ya me agarró la platicadera. Pero ya fui a agarrar la cartera. Apagamos las luces y nos vamos. Vámonos antes de que regrese mi esposo con los comprados y todo. Porque si no, después ya no voy a poder ir a hacerme las uñas. Ya una vez esté él aquí, pues voy a querer ayudarle. Entonces nos vamos de shopping este día. Aquí tengo, miren. Aquí tengo el maquillaje que voy a ir a cambiar. Porque lo compré, como les digo, el tono que yo pedí es como más claro para mi piel. Pero a la hora que llegué a casa, pues me apareció de este tono. Así que tengo que irlo a cambiar porque... Ok amigos, ya salí de hacerme las uñas. Saben que me encantaron como me las dejaron ahora. La vez pasada que me las vine a hacer con la muchacha que me tocó, me las dejó como muy largas. Y pues ustedes saben que a mí no me conviene andar las uñas muy largas. Porque a la hora de hacerle los videos a ustedes en la búsqueda, pues me estorban bastante. Pero esta muchacha me las dejó bien pequeñas, como a mí me gustan. Y pues el color que me di es un color como un verdecito oscuro. Pero pues escogí este color porque la vez pasada me las puse como un color ocre. Entonces ahora decidí como ponerme un color diferente, ¿no? Para probar diferentes colores. A ver si algún día me pongo uno que de verdad me guste. Este color me gustó bastante. Entonces ahora vamos a irnos a la tienda. Voy a cambiar ese maquillaje así como bien rapidito. Yo pensaba que esta muchacha no se iba a tardar tanto. Pero sí, la verdad, se tomó su tiempo. Pero sí me las dejó bonitas. Bueno amigos, llegué a casa. Y pues como pueden ver, ya está mi querido esposito ahí cocinando. ¿Ya está cocinando viejo? Ya. ¿Ya? Para el cumpleaños pues a él no le gusta que le ayude. Pero sí, ya me voy a poner yo a picar el repollo. Aquí he traído yuca, pero ya voy a guardar esta yuca y se está descongelando. Porque ahí tengo una bolsa que anteriormente ya hemos traído. Aquí hay unos cuantos chiles, unos plátanos. Ya plátanos ya peló allá. Yo creo que ya los tiene preparados en aquel guacalito que pueden ver allá. Mi esposa del día de mi cumpleaños, él siempre le ha gustado como cocinar para mí. Así que voy a tratar de... Todos los días. Cuando se trata de comida, pues claro, le demuestro todo el amor y el cariño que le tengo a mi querido esposo. Entonces yo me voy a poner a picar este repollito. Y rábano dice que se le olvidaron. Pero voy a picar una cebollita y un cilantro. Aquí he jalapeños también. También en esta bolsa dice que trajo pan dulce. Así que vamos a estar comiendo pan dulce. Según que ahora iba a empezar yo la dieta, pero ya no. Mejor hasta mañana. Porque aquí hay pan dulce. También me gusta traer francés de ahí. Aquí trajo unas uvas. Miren, ahí está picando ya el whisky. ¿Qué más tienes ahí viejo? Platanito. Platanito. A ver, quiero meter las manos aquí. Tiene calabazas. El chayote o whisky, como ustedes le llamen. El plátano. Y elote. Saben que cuando nosotros hacemos pozole, le echamos de todo. Verdura. Así como una sopa de gallina. Aquí estoy picando ya el repollo. Ya piqué casi la mitad, pero todavía me falta la otra mitad. Y también les digo que voy a picar cebollita. Cilantro, porque no tenemos rábanos. Y creo que eso va a ser todo. Ok, amigos. Miren, ya está la sopa. Ya van a empezar a venir los invitados. Ya hay unos por ahí, pero no les voy a poner la cámara. Pero, miren, vengan a ver. Aquí está lo que es el pozole. Miren, le echamos bastante verdura. Sí me gusta a mí. Con mucha yuca, elote, calabaza. Bueno, yo les mostré cuando lo estábamos preparando todo eso. Aquí está el maíz. Que quedó un poquito picoso porque le echó bastante chile. Y aquí tenemos el repollito. Pero a ver, aquí. Aquí está el repollito. Y aquí están los bols que me encontré en el último video. Miren, ya lo que estábamos usando con cebollita, cilantro y jalapeño. Y pues aquí está el repollo. Nomás me falta ponerle unas cucharitas aquí. Y aquí está el repollito para mí. Y aquí está el repollito para ti. Que lo suple, que lo suple. Que lo muerda. Que lo muerda. Que lo muerda. Terminó una letra. Ok, vamos a soplar. Ahí está el cebo, pues sopla. Las pestañas, las pestañas. Y se la... ¿Quién va a querer el pastel? Yo. Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Nos encontramos aquí en La Pulga. Ya empezamos a acomodar las cositas. No les pude seguir grabando ayer. Pero pues les voy a mostrar un poquito de lo de las ventas ahora. Ya acomodamos por allí unas cuantas cositas. Miren, hemos puesto ya estas cosas aquí, ¿se acuerdan? Aquí están las dos. Nomás que le voy a dar una sacudidita porque ya se me empolvaron. Están las cositas también. Las del último video. La del perrito. La mochilita bien bonita. La jaula. Oh, creo que ya la sacó mi... Oh no, esta es otra. Entonces tenemos dos jaulas. El problema de esta es que no tiene la bandejita de abajo. ¿Se acuerdan? Que no la encontramos. Los carritos estos eran como cuatro, creo. Ya se vendieron los otros el sábado pasado. Nos ha quedado una sillita. Pero pues esperemos que podamos vender cositas ahora. Oh, aquí está la silla. ¿Se acuerdan que a esta silla le hacía falta una rueda? Ya mi esposo se la puso. Así que esperemos que la podamos vender. Aquí está la chimenea. Las cositas de la arenita. Los papeles de regalo. Bueno, tenemos bastantes cositas. Variedad para que la gente coja. Y también ya sacamos unas cuantas cajas de estas bolsas. Esperemos que la gente le gusten y las podamos vender. Están bien bonitas. Ya acomodamos las dos mesas también por aquí. Aquí pongo lo que son las cosas más pequeñas de maquillajes. O algunos trastes a veces que ven que no salen. Entonces esos los acomodo aquí en estas mesitas. Todavía estamos sacando porque es bien temprano. Aquí tenemos unas cuantas cositas también de las herramientas. Como siempre sacamos. Miren, está la base de la tele. Estas son las de los últimos videos. Esta cosa también. Y aquí tenemos más cosas que acomodar. ¿Cuánto es esto? Están 2 por $1. Bueno, aquí como pueden ver, la señora viene saliendo ahí por la troca amarilla. Andaba con el teléfono bien enojada, tomando fotos por todos lados. Se metió al carro. Ahí ven un policía que le pone un cono para que ella ya no vaya a poder salir allí. Se metió un rato al carro. Se fue un policía. Nomás se fueron a parquear al otro lado porque no se podían ir hasta que ella se quitara de allí. Estuvieron vigilando todo ese rato. La señora se volvió a salir del carro. Si pueden ver ahí, se salió. Ya no hallaba qué hacer. Como no le ponían atención. Ella quería que nosotros moviéramos ese carro de ahí. Pero pues no se le hizo. Entonces se salió del carro otra vez. Ahorita la van a ver ahí. Miren, cuando ella sale y se fue, supuestamente le dijo a los policías de que nosotros, le volvió a decir al policía que nosotros teníamos que mover ese carro porque ella quería salirse ahí. Ella seguía insistiendo y el policía le dijo, no, te tienes que ir a dar la vuelta ya. Vete a dar la vuelta ya. Allá la están mandando de vuelta que se fuera a dar la vuelta porque ella no quería hacer caso. Y ahí estaba, amigos, dando la vuelta. Al final se subió al carro, se fue bien enojada. Se quedó un ratito parqueada por allí porque no hallaba qué hacer. Estaba súper enojada. Y luego sale de un solo, le metió al gas allí. Y es peligroso. En ese momento, miren, ahí la van a ver salir. Pero bien brava la señora, miren. Ahí va. Y este, y les digo, es bien peligroso cuando alguien va así. Y ahí se fue, amigos. Amigos, hemos terminado el día en la pulga. Gracias a Dios, nos fue súper bien. Vendimos bastantes cositas. No me lo esperaba yo que estuviera tan ocupado ahora porque fue un día muy frío. Aguantamos bastante frío. Yo no venía preparada para esto. Según que el tiempo iba a estar así como un poquito calientito. Pero estuvo bien frío. La brisa estuvo congelante. Las manos se me estaban resecando. Pero pues siempre ando mi loción para echarme las manos. Porque de otra forma se le ponen hasta rojas a uno. Estuvo bien frío. El gorro, yo como les digo, no venía preparada para ese frío. Pero me encontré un gorrito ahí. Yo creo que es de niña. Pero me puse de gorrito. Y estas cositas que me sirvieron bastante también. ¿Por qué? Porque al calentarse las orejas como que el cuerpo también se me calienta. Hola, amigos. ¿Cómo están? Estamos ya en el siguiente día. Saben que ayer en la pulga nos pasó un pequeño problemita. Le puedo decir así. Porque pues algo que no tenía sentido. Simplemente una señora que quería pasar un mal rato. Se lo quiso armar. Pero pues solamente tuve el coraje de ella. Porque nosotros no le hicimos caso. Les cuento que tenía un jarrón ahí. ¿Se acuerdan de los dos jarrones que me encontré la vez pasada? Que ya tengo uno ahí en la sala que me quedó bonito. Pero el otro le hacían falta más perlitas. Entonces dije yo lo voy a guardar para mientras lo reparo. Y mi esposo lo metió a la trailer. Yo no me había dado cuenta que estaba en la trailer. Si no, yo lo saco de ahí y lo dejo aquí en la casa. Pero como era un jarroncito bien bonito. A cualquiera le llamaba la atención. Y querían comprármelo. Y ahí estaban. Uno me habían preguntado anteriormente. Y yo les dije no, no lo voy a vender. Pero varios me preguntaron. Y al final que llegó una señora y me dice. Véndeme ese jarrón que me gusta. Y yo lo reparo. Bueno dije yo lo voy a vender. Se lo dimos barato. Ustedes ya saben como damos las cosas. Y pues detrás de esta señora llegó otra. Que también lo quería. Pero yo ya se lo había ofrecido a la otra. Ya estaba hasta sacando el dinero. Entonces la segunda señora que llega. Bien brava porque no se lo vendía a ella. Y ahí se enojó tanto. Que dijo ahorita voy a ir a la oficina. Voy a poner queja. Que ustedes tienen el carro atravesado. Voy a poner queja de esto. Y se puso a hablar muchas cosas. Como les digo. Ella quería pasar un mal rato. Y pues lo logró ¿no? Pasó el mal rato. Pero pues fue ella sola. Porque nosotros no le pusimos atención. Entonces fue a la oficina. Y no le hicieron caso. Porque no tenía ningún sentido lo que ella estaba haciendo. No le pusieron atención. Venía más brava. Yo les voy a mostrar allí un poquito. De donde ella anda ahí aparatando. Venía más brava. Y dijo ahorita les voy a llamar la policía. Espero que tengan todo aquí en orden. Porque la policía ya va a venir. Y le dijo a mi esposo. Pues llámala. No tenemos ningún problema. Y la llamó la señora. Llegaron tres patrullas. Y se fueron a platicar con ella. Y ella les dijo que nosotros tenemos el carro parqueado. Que ella no podía salir. Y que pues teníamos que moverlo para que ella pueda salir. Y pues ya el policía le dijo que nosotros pagamos por ponernos allí. Y de que nosotros nos podemos parquear como queramos. Porque nosotros tenemos el permiso de los dueños. Entonces. Y si nosotros cuando llegamos. Justo este día. Cuando nosotros nos estábamos parqueando. Pues sale el que organiza ahí todo. El dueño del lugar. Y pues nos dijo que lo atravesáramos. La troca de lado a lado. Para que no se metan los carros. Supuestamente ese es un parqueo. Donde ponemos las ventas y todo. Pero lo han ocupado como para poner los negocios. Entonces donde nosotros nos parqueamos. Solamente se pueden parquear los vendedores. No los clientes. Los clientes ya tienen que buscar un ladito. Como más lejitos. Y entrar ahí nomás caminando. Porque como es un mercado. Pues anda la gente caminando. Y no quieren que tengan ningún accidente. Entonces nos dijeron que atravesáramos la troca. Para que nadie se meta ahí. Y esta señora pues por un ladito ahí. Se había metido por la otra calle. Todavía entraban los carros. O sea que si tenía el lugar. Ella de poder salir por el otro lado. Pero ella simplemente quería que nosotros moviéramos la troca. Que la quitáramos de donde la teníamos atravesada. Para poder salir ella. Que no podía. Y pues nada. Se armó un problema. Ya vinieron los policías. Y le dijeron de que cuál era el problema. Y ella le dijo que pues no queríamos mover la troca de allí. Y que ella quería salir. Y le dijeron. No, no hay ningún problema. Salte por allá y te vas tranquila. Y le dijo ella que no. Que ella no se iba a mover. Hasta que nosotros moviéramos la troca. Llegó el dueño del lugar. Y ya pues el dueño del lugar le dijo. No, si yo les he dicho que se parqueen ahí. Para que no se metan los carros. Porque este no es un parqueo público. A la hora de que el mercado está abierto. Pues no se pueden parquear los clientes ahí. Solamente los vendedores. Y ella se ha venido a parquear aquí. Pues entonces. Pero se puede salir por allá. Allí mismo donde entraron los policías. O así mismo como entró. Ella así como entró. Pues se podía haber salido. Pero pues no quiso salirse. Simplemente quiso hacer coraje. Entonces llegó el policía. Y con nosotros nos dice. Ustedes pagan aquí por su lugar. Y todo eso. Y le dijimos que sí. Ok. No hay ningún problema. Y aparte el dueño ya le había dicho. Que él nos había dado ese permiso. De atravesar el carro allí. Así que no teníamos ningún problema. Nosotros. Ella era la que estaba haciendo coraje. Por gusto. La mandaron a que diera la vuelta. Agarró el carro. Y se fue como bien. Manejando bien agresiva. La tuve que grabar por seguridad. Para que es peligroso. Y pues enfrente de los policías. Ella estaba haciendo eso. La señora salió con lo de ella. Pero pues. Ella tuvo un mal rato. Porque ella lo quiso. ¿Verdad? Porque no había ninguna razón. Por la cual ella se pusiera así. Pero bueno amigos. Hay veces que. No entiendo. Hay veces que la verdad no entiendo. Porque es que reaccionan así. Pero bueno. No sabemos. En qué problemas la señora esté pasando. Y pues. Hay que orar por todas estas personas. Porque la verdad. Pues no son felices. Ellos necesitan paz en su corazón. Yo creo. Y por eso actúan de esa forma. Pero lo hacen mal. Porque quieren dañar a otras personas. Y se dañan a ellos mismos. Al final se vienen dañando. Ellos mismos. Porque eso es muy malo. Pero bueno. Hay que pedirle a Dios por ellos. Así que hay que orar por todas esas personas. Porque no sabemos. En qué momento difícil ellos estén pasando. Y por eso actúen así. No son felices. Yo creo que estas personas necesitan paz en su corazón. Así que pidamos por todo ello. Para que ellos se encuentren en esa tranquilidad. Y pues tengan ese amor. Que necesitan. Mucho amor en su corazón. Para que ellos no actúen así. Gracias. Las quiero con todo mi corazón. Gracias por todo ese apoyo. Les mando un abrazo súper enorme. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Y nos vemos hasta un próximo videíto. Bye.